¿Qué pasa a todos? Bienvenidos de vuelta a otra reacción Hoy vamos a estar reaccionando, vamos a empezar la semana con Rafael de España y su canción Ave María Que muchísimos de ustedes me pidieron, así que sin mucho, ay es que no me puedo quitar de encima al decir eso Así que bueno, sin mucho lado vamos a empezar, pero tendría que ser una camiseta o algo, ¿no? Sin mucho hablar empecemos, sin mucho hablar empieza Bueno, Rafael de España con Ave María, vamos allá No se olviden de suscribirse y darle a me gusta y obviamente si me están mirando por primera vez Tengo un montón de otras reacciones de cantantes españoles, más bien de la época de oro Así que vaya a ver eso, ahí vamos Bueno, desde esa época ya, ¿por qué? Es verdad Que hace tiempo que te tengo en el olvido Yo creo que esa es la técnica de él, el abrir esto acá así como él canta Esta canción me va gustando al del principio, así que vamos a hacer una excepción Ya saben que no utilizo audiculares simplemente porque al principio utilizaba mucho y me empezaron a molestar el oído, ¿no? Pero ocasión especial, allá vamos Es verdad Que tu nombre yo no lo digo desde niño Pero ahora Yo necesito Que me ayudes y que olvides Lo que he sido Oh, oh, oh Ave María Escúchame Wow 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 Déjenme respirar un poco porque en serio Esto ha sido un golpe demasiado grande En buen sentido, obviamente Increíble voz Emociones a mil Con el coro, pedazo de coro Pero la voz de él resalta Dios, que... Uh, todo este escalofrío Me voy a poner nuevamente en el minuto En un minuto Hola Mira como él se adentra, por Dios ¡Oh, madre María Escúchame ¡Wow! ¡Oh, madre María ¡Oh, madre María Tú sabes Tú sabes que yo la quiero Y es todo lo que tengo ¡Ave María! ¡Ave María, escúchame! ¡Qué chido! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Te pido! ¡Madre mía, Lulú! ¿Cómo me vas a hacer esas cosas? En serio que esta canción Es increíble, de verdad Honestamente Se siente unas emociones, no sé Como una melancolía, un dolor Y a la misma vez una admiración por esta canción No sé si soy la única Pero cuando decía Ave María Como con ese dolor, con ese amor, no sé Como que se me aguarda un poco los ojos, no sé Honestamente es una canción hermosa Pero como que duele a la misma vez No sé Es increíble Me gusta, me gusta, la escucharía Pero te hace sentir como algo No sé No sé A ver si no me tira la lámpara otra vez ¡Pido que no termine! En nuestro amor En nuestro amor Y como él está, como si se lo está cantando Como que si está ahí al frente de él Cantando, ¿se lo entienden? Es increíble Solo mías Yo la robaba por las noches para ti Recordarás Cuántas veces te rezado de rodillas ¡Buenos días! 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 Ave María, tú sabes, tú sabes que yo la quiero y es todo lo que tengo. Esto es increíble, increíble. Yo te pido que no te repites nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor. ¡Uh! ¿Qué? ¿Cómo empezamos bien la semana, eh? ¡Qué bien empezamos la semana! Honestamente, Rafael, yo lo tenía, lo tengo, lo tenía, lo tengo como uno de los mejores cantantes. Estaba, digamos, como uno de los mejores, pero ya con esta canción, esta canción, digamos, que mi expectativa era alta, pero esto pasó mi expectativa, ¿entienden? Rafael con esto se comió todo, digamos, la idea, el ranking que yo tenía para él ha subido bastante, subió bastante. Creo que, digamos que antes lo tenía, yo qué sé, en número 5, pues ahora lo tengo en número 3 o hasta en el número 1 con esta canción. La otra presentación, él lo daba todo, lo daba todo súper, súper voz, pero en esta nunca antes lo había visto así, honestamente. Hasta, hasta cuando, ¿vieron cuando decía mi amigo se reía y él hasta se rió también? Y luego, como, como actuó. En sí, yo creo que no fue ni una actuación, yo creo que él lo sintió en sí. Presentó, digamos, lo que él sentía, ¿entienden? Un súper, súper gran presentación, el final me dejó sin palabras, se sentía ese dolor, digo, lo transmite, ¿entienden? Es increíble, es increíble y no tengo más nada que decir. Esta, la canción me encantó, le voy a dar un me gusta. Y es como digo, había escuchado la canción de, bueno, está de Ave María, ¿no? La típica de Ave María es la que yo he escuchado, pero esta nunca antes la había escuchado. Pero fue una increíble interpretación, una interpretación de PM, así de claro. Como dije, la canción me gustó bastante, la escucho nuevamente, pero al escucharla sientes como ese dolor, como esa pena, no sé. Pero fue una, fue la presencia muy hermosa, fue dolorosa, fue de todo. Me encantó, me encantó, honestamente. Déjenme saber a ustedes qué les pareció, qué les pareció esta gran presentación de Rafael. Y, como siempre digo, denme más recomendaciones de Rafael. Yo encantadísima en seguir reaccionando a él. Increíble, increíble, tan contento, ¿verdad? Y bueno, les olviden suscribirse, darle a me gusta y hasta la próxima. Adiós y todo.